¿Qué es la situación de la provincia de Buenos Aires? ¿Vamos a concurrir frente a la casa de la provincia de Buenos Aires? Si el gobernador Cafiero está mirando, sería bueno que tratara de ver, aunque sea por televisión, de que nos pudiéramos comunicar a través de las cámaras para que sepa que los trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires, hoy estamos sufriendo un trato peor que el de los esclavos. A los esclavos se les garantizaba la comida y la vestimenta. Hoy a nosotros ni siquiera el salario que debemos cobrar se nos garantiza. ¿Cuánto es ese salario? Ese salario es de la cifra miserable de 1.675.000 australes de bolsillo, un maestro sin antigüedad, un maestro que tiene toda la antigüedad, llega a los 2.400.000 de bolsillo, y esto significa además el cobrar un salario que tiene más del 50% de pago en negro. Es decir, que ahora que dice el Ministro de Economía de la Nación que va a perseguir a las patronales que pagan en negro, le damos el dato, el doctor Cafiero paga a los docentes de la provincia de Buenos Aires más de la mitad del salario en negro. Gracias. 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 Gracias.